El proceso en el tema a las sanciones del alcalde José Ramón Enríquez seguirá su curso por medio de las audiencias. Mientras tanto, toda actividad del Congreso sobre este particular permanecerá en pausa. Se difirió, se difirió porque hay unas pruebas pendientes ahí por desahogar y se fijó fecha hasta el 7 de enero para que nuevamente se lleve a cabo. Entonces, las cosas siguen en el estado que están. Hay dos amparos en contra de la segunda resolución del Congreso y la tercera, y hay dos controversias constitucionales. En todos esos procedimientos se ordena la suspensión. ¿Qué quiere decir? Que las cosas están y se van a quedar en el estado que se encuentran, no se pueden ejecutar. Hasta en tanto, no haya una sentencia que resuelva el fondo del asunto, o sea, que es la constitucionalidad o validez de las resoluciones que emitió el Congreso. Y hasta en tanto, estaríamos nosotros en condiciones de saber si se pueden ejecutar o definitivamente no se tendrían que reponer los procedimientos. Suspensiones en las controversias constitucionales ante la Corte del procedimiento 2 y del procedimiento 3. Entonces, por lo pronto, independientemente que en el juicio de amparo el 7 de enero se llegara a negar la suspensión, las controversias constitucionales también ordenaron la suspensión, entonces las cosas van a seguir en el estado que se encuentre. Hasta en tanto, no tengamos sentencias en todos los procedimientos que se plantearon. Gracias por ver el video.